Mami Bello Tomo buen mozo Somo aceitoso y sabroso Nunca celoso La tengo asfixia' y no soy cariñoso Tomo... Tomo buen mozo La tengo asfixia' y no soy cariñoso Tomo buen mozo Tomo buen mozo Tomo buen mozo La tengo asfixia' y no soy cariñoso Bueno, bueno, llegó el príncipe de la princesa Bahía pega una moda de anda con unos panties en la cabeza Llegué con to' la vainilla Este lindito a ti te esquilla Ey, ey, ven, cogete Vine a ponerte en cuatro, en cinco, en seis, en siete Mami, llegó tú loco tronazo Vine a darte a la onda de to' el mundazo Me dijiste que te diera el paso Pero ya yo ahí adentro te tenía un brazo Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Como buen mozo Somos aceitosos y sabrosos Pa' tengo aficiar y no soy cariñoso Tama buen mozo, tama buen mozo, tama buen mozo, tama buen mozo, tama buen mozo. La tengo así fiada y no soy cariñoso. Tu no te imaginas cuanto cuesta en estos tenis, me hice las uñas, el sequillo y el peri. Yo peri, yo peri, en la disco estoy ready. Oh, ready. Ma que lo Giuseppi fue que me pegue con tapey. Ahora yo soy su baby, es que tengo la grasa, tengo el gravy. Tu no te imaginas, tu no, tu no, tu no, tu no te imaginas cuanto cuesta en estos tenis. Me hice las uñas, el sequillo y el peri. Yo peri, yo peri, estamos ready y encendemos de la heavy. Somos buen mozo, somos aceitoso y sabroso. Nunca celoso, la tengo asfixia y no soy cariñoso. Tomo, 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 tomo buen mozo. Somos buen mozo, tomo, 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 tomo. La tengo asfixia y no soy cariñoso. El mayor, el mayor, el mayor. Yo soy sexato, el anunaki, el cable, my studio, MR, los caballeros del sonido. Chori 1A, Rudy Castillo, J. Joel, Sosoprita Music. ¿Qué tal Mickey? Gran, gran, grande. Gran velero récord. Violi, Salva Zoli. El combo de los kings. Bebetón, Nicolai, la medaza, el baile. DJ Lino. DJ Lobo. Los caballeros del sonido. Fiti La Pauta. DJ Joel. All the fuck music. Carlos Bautista. La Roca. Vamos sound, power flow. DJ Joel. Kill me. Bacan, bacan. El de la mente. Albert Tico. Cory. El de la barba. Wilber. Pensando, ya yo hice mi curso de natación para la gente que me desean el mal. Gué.